Hola amigos vecinos limeños, soy Rafa León y tengo el honor de participar del ciclo de charlas miraflorinas que viene promoviendo el alcalde Jorge Muñoz Wells en el local, en el salón de actos de la Municipalidad de Miraflores. Esta vez el tema que tengo a mi cargo es la Lima de Mario Vargas Llosa, un paseo por los diferentes escenarios en los que se desarrollan los relatos de nuestro premio Nobel. Esta cita es el día miércoles 30, hora muy exacta, 7 de la noche, repito, en el salón de actos de la Municipalidad de Miraflores. Habrá un rico café para todos, los espero realmente con muchas ganas.